La Catedral de Toledo 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 Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad La Eucaristía de este domingo Solemnidad de la Santísima Trinidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos vosotros Y con tu Espíritu Dispongámonos, queridos hermanos, a celebrar esta solemnidad de la Santísima Trinidad Pidamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Que nos concedan la gracia de poder contemplar su gloria Transformar nuestra vida según su modelo de amor y unidad Y poder así un día alcanzar la alegría de vivir con ellos por toda la eternidad Dispongámonos con humildad Pidiendo el perdón de nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdón de nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Y en la tierra paz a los hombres que han del Señor Por tu inmensa Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios Dios Padre Dios Padre Todopoderoso Señor, Hijo único Jesucristo Señor, Dios Padre Señor, Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo En el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Padre Todopoderoso Que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación Para revelar a los hombres tu admirable misterio Conocédenos, profesar la verdadera Conocer la gloria de la eterna Trinidad Y adorar a su unidad todopoderosa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios La primera lectura de la Santa Misa de hoy del libro del Éxodo Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Moisés madrugó y subió a la montaña del Sinaí Como le había mandado el Señor Llevando en la mano Las dos tablas de piedra El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí Y Moisés pronunció el nombre del Señor El Señor pasó ante él proclamando Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso Lento la ira y rico en clemencia y lealtad Moisés, al momento, se inclinó y se postró en tierra Y le dijo Si he obtenido tu favor Que mi Señor vaya con nosotros Aunque es un pueblo de dura servis Perdona nuestras culpas y pecados Y tómanos como heredad tuya Palabra de Dios Te alabamos, Señor Te alabanza por los siglos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito tu nombre, santo y glorioso Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino Bendito eres tú que sentado sobre querubines Sondeas los abismos Bendito eres tú que sentado sobre querubines Bendito eres tú que sentado sobre querubines Bendito eres tú que sentado sobre querubines Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres A ti gloria y alabanza por los siglos La segunda lectura es de la segunda carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección Animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros Saludaos mutuamente con el beso santo Os saludan todos los santos La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos vosotros Palabra de Dios Te alabamos, Señor Y el Evangelio que vamos a escuchar Una vez que se haya atonado El Aleluya 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 De San Juan, capítulo 3, los versículos 16 al 18 Dios mandó su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Al Dios que es, al que era y al que ha de venir Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor Aleluya Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Unigénito Para que todo el que cree en él no perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por él El que cree en él no será juzgado El que no cree ya está juzgado Porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Muy querido hermano sacerdote Don Tomás Queridos seminaristas del Seminario Menor de Santo Tomás de Villanueva de Toledo Que nos servís en el altar Queridos niños del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes Con su encargado de música Queridos hermanos y hermanas todos en el Señor Los que estáis aquí físicamente en la Catedral Y todos cuantos unís a través de la radio y de la televisión A través de Trece Televisión Celebramos con alegría la solemnidad de la Santísima Trinidad Es como el fruto granado del tiempo de la Pascua Que hemos estado viviendo con tanta intensidad La revelación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Es el primer fruto granado de la Pascua de Jesús Saber que en la unidad de Dios Se sustenta una relación de amor Indivisible y eterna Entre tres personas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y ese misterio se ha dado a conocer a los hombres A través de la pasión, muerte y resurrección de Cristo Pero los cristianos con esta solemnidad No celebramos sólo una revelación de un contenido De la verdad de nuestra fe Este misterio de la unidad y la Trinidad Divina Sino que algo todavía más sorprendente si cabe Celebramos que esta familia divina Compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Que es un único Dios verdadero Nos ha abierto a nosotros las puertas de su corazón Y nos invita a vivir nuestra existencia Caminando al encuentro de esa Trinidad Santísima Entrando a tomar parte de su propia vida Y de los tesoros de su riqueza divina San Agustín lo sintetiza en esa frase Que tantas veces hemos de repetir Nos hiciste Señor para ti Porque desde la creación narrada En las primeras páginas del libro del Génesis Dios estaba ya pensando En que el ser humano Y a través del ser humano La creación entera Viniera a tener lugar En su propio hábitat divino Que junto al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Que vive en la unidad de la divinidad Por la común naturaleza La creación entera A través del ser humano Por participación y gracia Entrase a vivir Esa misma riqueza de la vida divina Solo así se entiende la vida eterna Solo así Quedan superadas Todas esas reticencias Todos esos miedos Que a nosotros En nuestra limitación Nos ofrece Lo eterno Lo divino Dios Nos quiere Junto a Él Nos hizo Para Él Y por eso En el ser humano A pesar de sus limitaciones Hay esa sed Que nada Si no Dios Puede apagar Por eso en Dios Se ha transmitido A nosotros Esa grandeza Y eternidad Que nosotros mismos Nunca podríamos Haber soñado Ni imaginado Si Dios Fuera una creación humana Dios sería algo Limitado Si es por el contrario Dios El que crea Al hombre Entonces En el hombre Pese a sus limitaciones Hay algo Eterno E ilimitado La solemnidad De la Santísima Trinidad Nos invita A vivir En un día Una realidad Que tenemos Que estar Contemplando Y gustando A lo largo De toda nuestra vida Porque desde Nuestro bautismo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Estamos Configurados Sellados Con La marca Y el cuño De la Trinidad La donación Que Dios Padre Hace De su Hijo En la encarnación En la redención Se hace Sacramentalmente Realidad En nosotros A través De la Eucaristía Y la efusión Del Espíritu Santo Que desde Pentecostés Inunda La tierra Entera Llega Singularmente A la vida De cada uno De nosotros A través Del sacramento De la confirmación Así A través Del Hijo Y su obra Del Espíritu Santo Y su acción A través De los sacramentos De la Eucaristía Y de la confirmación El Padre El Padre Nos abraza Y nos tiene Junto a su corazón Es Una Admirable Figura Que ya Vio Y trazó San Ireneo De León Hace muchos siglos El Padre El Padre Y el Hijo Como los brazos Con los que Dios Actúa En nuestra humanidad Y con los que Nos abraza Y nos atrae Junto a sí Porque eso es lo que Quiere Dios Para nosotros Que vivamos Con él Y en él En él Nos movemos Y existimos Esa es la realidad De nuestra vida Escondidos Con Cristo En Dios Por eso La Iglesia Celebra también En este día De la Santísima Trinidad La jornada Proorantibus La jornada Por todos Esos hermanos Y hermanas Nuestras Que desde La vida Contemplativa Están Proclamando Este misterio Al que han llegado Profundizando En su vocación Bautismal Que Dios Tiene El primado Absoluto En la vida Del ser humano Ellos Con su existencia Totalmente Dedicada A Dios Están Sirviéndonos A nosotros Para que nosotros No olvidemos Nunca En medio De los afanes De este mundo Que Dios Es el primero Servido Que Dios Es el principio Y el fin De todas Nuestras obras De todos Nuestros deseos De todas Nuestras aspiraciones Esta solemnidad De la Santísima Trinidad Nos obliga De algún modo A todos Los bautizados A ser algo Más Contemplativos A no quedarnos Con la vida Vivida En su superficialidad Contemplar Contemplar No es solamente Mirar Contemplar Es entrar En el corazón De las cosas Es descubrir Su belleza Oculta Que a veces Se perfila O intuye En su armonía Exterior En lo que llamamos La belleza sensible Pero hay una belleza Todavía Más Importante Y más adecuada A la sed Del corazón Humano La belleza Que es La expresión De la presencia De Dios En toda Su creación La presencia De Dios En el corazón De cada uno De nosotros En el ser De cada uno De nosotros La presencia De Dios En la armonía Del ser humano La presencia De Dios En la armonía Del matrimón Y de la familia Cristianas La belleza Y armonía De Dios En la iglesia Porque la iglesia La familia Fundada en el matrimonio Y el ser humano Son expresión Del misterio De la trinidad Son anuncio Ya en este mundo De aquella realidad Hacia la que caminamos Y que constituirá Nuestro gozo eterno No podemos Conformarnos Con menos Estamos hechos Para Dios Y mientras No descansemos En él Nuestro corazón No podrá Encontrar Sosiego Hoy en día Los hombres Se alejan Con gran facilidad De Dios Parecen Decir Que no tienen Necesidad De él Pero esta solemnidad De la santísima Trinidad Nos obliga A los cristianos A manifestar Con nuestra palabra Y nuestra vida Que eso no es verdad Que lejos de Dios Se desfigura La imagen Del hombre Que lejos de Dios Nuestra libertad Pierde sentido Que lejos de Dios La armonía A la que está Llamado El ser humano En las relaciones Entre los hombres Y las mujeres En las relaciones Entre todos los pueblos Se desfiguran Que muchos De los males Que nos llenan De temor Y que siembran Incertidumbre En la historia Hoy Se deben A que el mundo Está apartado De Dios Que la satisfacción De los bienes Materiales Nos tiene Encharcada El alma Y le ha hecho Perder el gusto De las cosas Sencillas Pero verdaderamente Importantes Que hoy Celebrando Queridos hermanos La Santísima Trinidad Encontremos todos Una razón Para vivir Una razón Para esperar Concluye Su humilidad El deán Del cabildo primado Juan Miguel Ferrer Y Reche Recordando Nuestro bautismo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Confesemos Ahora hermanos Nuestra fe Y nos unimos Todos ahora En esta Profesión de fe En esta solemnidad De la Santísima Trinidad En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Hermanos Dirijamos De manera unánime Nuestra oración A Dios Padre Que ha revelado al mundo Su grande amor En el don Del Hijo Unigénito Y del Espíritu Santo Por la Santa Iglesia Para que testimone Ante el mundo Su realidad Del pueblo de Dios Convocando Por el amor Del Padre Por medio de Cristo En la comunión Del Espíritu Santo Oremos Te rogamos Óyenos Por todos los pueblos Por todos los pueblos Óyenos Por los hombres Preocupados Y afligidos Por la violencia Y la guerra Para que a través De la acción Del Espíritu Se sientan hijos Del único Padre Y hermanos Y hermanos En Cristo Que por su sangre Hizo paz Entre el cielo Y la tierra Oremos Te rogamos Óyenos Por los seminaristas Mayores y menores De nuestra diócesis Por los que serán Ordenados Presbíteros Y diáconos El próximo 2 de julio Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Reunidos en esta asamblea Para que la gracia Del bautismo Que nos ha sido dado En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Crezca y fructifique Con una adhesión Cada vez más convencida Y activa Oremos Te rogamos Óyenos Mira, oh Padre Al rostro de tu Hijo Y acoge la oración De esta familia tuya Para que fortalecida Con el don del Espíritu Sea signo y primicia De la humanidad Partícipe Del misterio Uno y trino De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Es el momento De presentar Las ofrendas Del pan y del vino Y con el pan Y con el vino También Presentamos La ofrenda De nuestra vida En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Gracias al sol Y al alador En el altar Florecen hoy Los espigan Los espigan Los rácimos Que presentamos A Dios Desde el pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Lo que siempre En tu cuerpo En tu cuerpo Y sangre Señor Es nuestro manjar El deán del cabildo primado Inciensa Inciensa las ofrendas Del pan y del vino Censará también El altar El signo De La ofrenda De nuestra vida Que es presentada Ante el Señor Suba nuestra oración Nuestra ofrenda Señor Como incienso A tu presencia Estamos ofreciéndoles en directo La retransmisión De la Santa Misa En la solemnidad De la Santísima Trinidad Desde la Catedral Primada En este domingo Día 11 de junio El próximo domingo 18 de junio Terce Televisión Les ofrecerá La Santa Misa Desde La Catedral De Nuestra Señora En la Almudena Será presida Por el Señor Cardinal Sobispo de Madrid Don Carlos Osoro En la solemnidad Del Corpus Christi También aprovechamos Este momento Para Anunciarles Que el próximo jueves A partir de la 10 de la mañana Terce Televisión Les ofrecerá La retransmisión De la Santa Misa En la solemnidad Del Corpus Christi En rito hispano Mozárabe La Eucaristía Que presidirá El Señor Arzobispo Primado El próximo jueves A la 10 de la mañana Y que continuará Después Con la procesión Eucarística Por las calles De Toledo Santísimo Sacramento En la custodia De Enrique de Arfe La Asamblea De los Fieles También Recibe el incienso Que es Prolocación De la ofrenda De todos los fieles Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Por la invocación Por la invocación De tu nombre Santifica Señor Y Dios nuestro Estos dones De nuestra docilidad Y transformanos Por ellos En ofrenda Permanente Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado A este Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Que con tu Hijo Unigénito Y el Espíritu Santo Eres un Solo Dios Un Solo Señor No en la Singularidad De una Sola Persona Sino en la Trinidad De una Sola Naturaleza Y lo que Creemos de tu Gloria Porque tú Lo revelaste Lo afirmamos Sin diferencia De tu Hijo Y del Espíritu Santo De modo Que al Proclamar Nuestra Fe En la Verdadera Y eterna Divinidad Adoramos Tres Personas Distintas De Única Naturaleza E Iguales Indignidad A Quien Alaban Los Ángeles Y Los Arcángeles Los Querubines Y Serafines Que no Cesan De aclamarte Diciendo Una Una Sola Voz Santo 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 Es Señor Dios Dios Del Universo Tienes Concesa En el Cielo Y la Tierra De Tu Gloria Hos Santo En el Cielo Me Me Digo Que Viene En Nombre Del Señor Hos Santo En el Cielo Santo Eres En Verdad Padre Y Y con Razón Te Alaban Todas Tus Criaturas Ya Que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la Fuerza Del Espíritu Santo Das Vida Y Santificas Todo Y Congregas A Tu Pueblo Sin Cesar Para Que Ofrezca En Tu Honor Un Sacrificio Sin Mancha Desde Donde Sale El Sol Hasta El Ocaso Por Por eso Padre Te Suplicamos Que Santifiques Por el Mismo Espíritu Estos Dones Que Hemos Separado Para Ti De Manera Que Se Conviertan En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Que Nos Mandó Celebrar Estos Misterios Porque Él Mismo La Noche En Que Iba A Ser Entregado Tomó Pan Y Dando Gracias Te Bendijo Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Comed Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dando Gracias Te Bendijo Y Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Bebed Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced 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 Esto En Conmemoración Mía Este es el misterio de la fe Anunciamos Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu Hijo De su Admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras Esperamos Su venida Gloriosa Te Ofrecemos En esta Acción De Gracias El Sacrificio Vivo Y Santo Dirige Tu mirada Sobre la Ofrenda De tu Iglesia Y Reconocen Ella La Víctima Por Culla Inmolación Quisiste Devolvernos Tu Amistad Para Que Fortalecidos Con el Cuerpo Y la Sangre De Tu Hijo Y Llenos De Su Espíritu Santo Formemos En Cristo Un Solo Cuerpo Y Un Solo Espíritu Que Él Nos Transforme En Ofrenda Permanente Para Que Gocemos De Tu Heredad Junto Con Tus Elegidos Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y Los Mártires Y Todos Los Santos Por Cuella Intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu Ayuda Te Pedimos Padre Que Esta Víctima De Reconciliación Traiga La Paz Y La Salvación Al Mundo Entero Confirma En La Fe Y La Caridad A Tu Iglesia Peregrina En La Tierra A Tu Expo Auxiliar Ángel Al Orden Episcopal A Los Presbíteros Y Diáconos Y A Todo El Pueblo Redimido Por Ti Atiende Los Deseos Y Súplicas De Esta Familia Que Has Congregado En Tu Presencia En El Domingo Día En Que Cristo Ha Vencido A La Muerte Y Nos Ha Hecho Partícipes De Su Vida Inmortal Reúne En Torno A Ti Padre Misericordioso A Todos Tus Hijos Dispersos Por El Mundo A Nuestros Hermanos Difuntos Y A Cuantos Murieron En Tu Amistad Recíbelos En Tu Reino Donde Esperamos Gozar Todos Juntos De La Plenitud Eterna De Tu Gloria Por Cristo Señor Nuestro Por Quien Concedes Al Mundo Todos Los Bienes Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Am El Amor de Dios Ha sido Derramado En Nuestros Corazones Con El Espíritu Santo Que Se Nos Ha Dado Digamos Con Fe Y Esperanza Padre Nuestro Estás En El Ciel Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Por Raín Hágase Tu Voluntad La Tierra Como En El Ciel Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden Nos Dejes Caer En La Tentación Libranos Del Mal Libranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos 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 Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es El Reino Tuyo el Poder Y la Gloria Siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con vosotros Y con tu Espíritu En el amor de Cristo Daos fraternalmente la paz Queridos Amigos que seguís esta retransmisión a través de 3D Televisión Desde la ciudad de Toledo Nuestro deseo de paz para todos vosotros La paz de Cristo Jesús En este día En esta solemnidad De la Santísima Trinidad Muy especialmente para vosotros los ancianos Para los enfermos Para las personas que No podéis salir de casa Paz para todos vosotros Queridos amigos Paz para todos vosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Paz para todos vosotros Amén Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya La palabra tuya En la Eucaristía Se manifiesta en plenitud el amor Que Dios Nos tiene Un amor que se ha entregado Y cumplido definitivamente en Cristo Jesús el Señor También nosotros queridos amigos Nos podemos unir Ahora a la Sagrada comunión Desde el lugar en el que nos encontremos Podemos hacerlo En comunión espiritual Con los fieles que reciben el cuerpo y la sangre del Señor Aquí En la Catedral Primada Lo hacemos también uniéndonos en oración En esta jornada Proorantibus Que te glorifique Dios nuestro Tu iglesia Al contemplar el misterio de tu sabiduría Con la que has creado y configurado el mundo Tú por medio de Jesucristo Nos has justificado Y en tu Espíritu Santo Nos has santificado Escucha la oración Que hoy Te dirige tu pueblo Volviendo su mirada y su corazón Hacia los monasterios Por las personas consagradas contemplativas Que como centinelas de la oración A ti el honor La gloria y el poder A ti la alabanza Y la aclamación Por los siglos de los siglos La jornada Proorantibus de este año Nos invita como decíamos A contemplar el mundo con la mirada de Dios Es una exigencia Que brota en la solemnidad Que celebramos Que no se trata exclusivamente O que no se refiere solamente A los religiosos y a las religiosas de clausura Ellos Desde el silencio del claustro Ofrecen su vida En contemplación Del misterio de amor Y de comunión De las tres personas divinas Y esa mirada Les mete de lleno En el mundo Al que aman Para ser testigos Del amor divino Aman a Dios Aman a la creación Aman a los hombres Y a las mujeres Con los que se sienten completamente comprometidos En ofrenda y testimonio de un amor Que no espera contrapartida Los monjes y monjas Que viven Oran y trabajan En los más de 800 monasterios de la iglesia Que peregrinan a España Dicen los obispos Que integran la comisión De pastoral La comisión para la vida consagrada En el mensaje para este día Los monjes y monjas Las que viven Oran y trabajan En los más de 800 monasterios De la iglesia que peregrina en España Han sido mirados Por Dios Con un amor Que ha cautivado Sus corazones Transformándolos Contemplados Buena Trinidad Aprenden a diario Ellos mismos A contemplar el mundo Y a cada persona Con una misma mirada divina Amorosa Compasiva Intercesora Benévola Bendita y salvifica Amando hasta acumulgar Con las penas Y las tristezas De los hombres Con sus gozos más nobles Y con sus esperanzas más altas Mi voz alabará Tu dulce nombre allí Y mi alma gozará Cerca de ti Y el Papa Francisco Habla también a nuestras Hermanas contemplativas Deseando que el Señor Realice en vuestros corazones Su obra Y os transforme enteramente En él Que es el fin último De la vida contemplativa El mundo y la iglesia Os necesitan Como faros Que iluminan El camino de los hombres Y de las mujeres De nuestro tiempo Que sea Esta vuestra profecía Vuestra opción No es la huida del mundo Por miedo Como piensan algunos Vosotras Seguís estando en el mundo Sin ser del mundo Y aunque estéis Separadas del mundo Por medio de signos Que expresan Vuestra pertenencia A Cristo No cesáis De interceder Constantemente Por la humanidad Presentando al Señor Sus temores Y sus esperanzas Sus gozos Y sus sufrimientos Acaba ya La distribución De la Sagrada Comunión En la Catedral Primada En la Eucaristía Que estamos ofreciéndoles En directo En este domingo La Santísima Trinidad Les recordamos Como decíamos También hace unos momentos Que el próximo jueves A partir de las 10 de la mañana 3 de televisión Les ofrecerá en directo La Santa Misa En Rito Hispano Mozarabe En la solemnidad Del Corpus Christi En este venerable rito Propio de la Iglesia Española Y a continuación La Santa Oremos Al confesar Nuestra fe En la Trinidad Santa y eterna Y en su unidad Indivisible Concede Señor Y Dios Nuestro Encontrar La salud Del alma Y del cuerpo En el sacramento Que hemos recibido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Amén Glorificad a Dios Con vuestra vida Podéis ir en paz Dimos gracias a Dios Como les decíamos El próximo jueves A partir de las 10 de la mañana Tres Televisión Les ofrecerá La retransmisión De la Santa Misa En la solemnidad Del Corpus Christi En el calendario De la liturgia Hispano-Mozarabe La liturgia propia La iglesia española Durante siglos Conservada En Toledo Prácticamente Durante Todos los siglos Incluidos Los de la Dominación Musulmana En España Aquí La catedral de Toledo Conserva La liturgia Hispano-Mozarabe En la capilla Que fundara El cardenal Cisneros La capilla Mozarabe En ese calendario La iglesia Celebra El jueves La solemnidad Del Corpus Christi Así es que El arzobispo de Toledo Presidirá la Santa Misa A las 10 de la mañana En este venerable rito Y finalizará la misa La procesión eucarística Con el Santísimo Sacramento En la custodia de Arce Por las calles de la ciudad Que ya están Ya lucen Colores Y colgaduras Que nos anticipan La procesión Eucarística El próximo jueves Y el domingo A partir de las 12 de la mañana Solemnidad Al Corpus Christi La Eucaristía Que presidirá El cardenal Arzobispo de Madrid Don Carlos Osoro En la catedral De la Almudena Nada más amigos En esta solemnidad De la Santísima Trinidad Nuestro deseo Nuestro mejor deseos En el Señor Un buen domingo Para todos Nuestro deseo